Este programa es presentado por Tigo, el Centro Sos Vos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un capítulo más de Emprendedores Pro, este espacio que tiene como objetivo contarte historias inspiradoras para que vos también puedas seguir tus sueños. El día de hoy estamos aquí en Lambaré, donde vamos a conocer la historia de dos emprendedores que están innovando a través de paradas para buses que son totalmente tecnológicas con el objetivo de ayudarte a vos a tener una mayor seguridad y mejorar la experiencia de tu transporte en el colectivo. Así que acompáñame a conocer la historia de estos emprendedores. David, ¿qué haces, Juan? ¿Cómo andamos, señor? ¿Cómo andamos, viejo? Excelente, papá. ¿Viniste a conocer la parada? Sí, señor, claro. La parada es la que todos están hablando. Sí, ¿te enteraste? Claro, sí, por todos lados. Y bueno, teníamos que venir a conocer poco la historia completa. Esto es Topá, esta es la parada Topá. Es la parada tecnológica, la de Topá. Bueno, y háblame un poquito, Juan, de la parada. ¿Qué tipo de funcionalidades o beneficios le ofrece acá el ciudadano? Te comento, básicamente tenemos cuatro ejes que son los que estamos trabajando principalmente con cada parada tecnológica. Uno es el eje de la seguridad, por eso tenemos botón de pánico que hoy en día hemos conectado a la comisaría de la zona para que pueda recibir las señales. ¿Qué sería este? ¿Qué sería este, verdad? Si lo apretamos 911, ¿verdad? Y tiene cámara de seguridad, que eso se transmite automáticamente a la comisaría local. Ah, ok. Acá me está viendo la gente de la comisaría. Sí, podemos saludarlos. Saludos, acá nos estamos portando todo bien acá. Y después tenemos otro de los ejes que es el tema de accesibilidad, por eso tenemos el botón verde, que sería un botón que indica, ayuda a las personas no videntes o con discapacidad visual y a las personas con discapacidad intelectual transmitiendo la información de arriba de los buses. Una vez que se aprieta el botón, te va diciendo qué buses están arribando, si tienen aire, rampa o Wi-Fi, ¿verdad? ¿Y esto qué sería? Este sería, bueno, acá tenemos el otro, el tercer eje, que es la parte de conectividad. Cada parada transmite Wi-Fi gratuito. O sea, lo que buscamos, si hablamos de mejorar una ciudad, la calidad de vida o construir una Smart City, uno de los ejes esenciales de una Smart City es la conectividad. ¿Qué es una Smart City, antes de que se supone? Es una ciudad inteligente, es una ciudad donde con datos y con servicios diferenciados, apoyados en la tecnología, podemos empezar a construir una mejor calidad de vida para todos. O sea, vos imaginate poder tener un sistema de transporte un poco más eficiente. Imaginate que cuando vayas a un hospital puedas solicitarlo a través de un pedido por tu smartphone. Imaginate que en vez de tener que venir a la municipalidad a hacer tu gestión, o ahora, por ejemplo, el 31 de marzo, que se vence el tema de los registros, que vos en vez de venir a esperar cuatro horas en una fila larga, puedas hacer todo el trámite y hacer un pago online. O sea, la Smart City es el uso de todas las tecnologías, tiene seis ejes principales, es la movilidad, es medio ambiente, es la calidad de vida, es la economía de la ciudad, es el tema salud. O sea, que apoyados a veces en la tecnología lo que ayudan a que se transforme en una ciudad un poco más inteligente en favor de los usuarios, lo cual repercute en la mejora de tu calidad de vida. Y la conectividad es uno de esos ejes, o sea... Y todas estas paradas, entonces, tienen una red de Wi-Fi. Todas tienen una red de Wi-Fi, acá tenemos cargadores USB. Ah, ¿tenemos cargador? Sí. Coincidentemente me está faltando un poco de batería, o sea, pero funciona con... No, no, podés venir sin batería hoy en día. Bueno, ¿y cómo funciona esto? Bueno, acá tenemos las entradas, hay cuatro conectores, ¿verdad? Ah, ya está conectado. Ahí está conectado. Obviamente no te vayas a cuidar tu teléfono, estamos en la calle, hay cámaras y botón de pánico, pero... ¿Por qué puedo dejar y me oye? La cámara no persigue a nadie, ¿verdad? Claro, ahí está cargando, buenísimo. Está cargando. Excelente. Y bueno, y después tenemos acá preparado para cuando esté el billetaje electrónico, que es algo que nos va a ayudar a movernos un poco mejor a todos, está preparado para validar las recargas electrónicas. Ah, buenísimo. O sea, ya pensamos en eso, que es algo que si bien todavía se está retrasando en el momento que llegue, vamos a estar listos. Y después vemos una pantalla también acá. Y el cuarto eje es el eje de la información. Una ciudad, una Smart City debe ser una ciudad informada. Entonces por eso lo que tratamos es mejorar la percepción que tiene el usuario del transporte público. O sea, nosotros no somos quien para cambiar el sistema de transporte público, pero sí podemos ayudar a que el usuario tenga una percepción distinta de cómo funciona el sistema de transporte público. Una cosa es esperar en una parada, o mejor dicho, sin parada, sin techo, al aire, al sol, con 40 grados, y sin saber si tu colectivo viene o no. Y otra cosa muy distinta es poder esperar en una parada donde puedes sentarte, tenés un resguardo. Toda esta parada que vemos acá forma parte del combo, digamos, de topar. Forma parte del combo que estamos implementando en la ciudad de Lambaré. ¿Qué tal, hola? Buenas, ¿cómo andan? Estas paradas se hicieron todas con policarbonato de cristal, o sea, es material antivandálico, es material que no va a causar nunca daño a nadie. Tienen detalles en acero, se buscó un espacio para silla de ruedas, ¿verdad? En serio, en serio, luces. Sí, las luces, son toda la iluminación que tiene. Tratamos que sea lo más amigable posible con el medio ambiente. Entonces toda la iluminación está basada en luces LED para que tenga menor consumo, sea un poco amigable con el entorno. Y tenemos también la cámara que está controlando todo lo que está pasando. Y la cámara que está resguardando justamente este espacio, que es un punto crítico, un punto de conglomeración de personas dentro de la ciudad. ¿Verdad? ¿Cuántas de estas paradas hay hoy en día acá en la ciudad de Lambaré? Bueno, hoy en día hemos puesto 20 tótenes en cada tótem, y vamos a tener que colocar 24 refugios simulares a esto. ¿24? Por ejemplo, dependiendo de la densidad de personas o pasajeros que hay en cada zona, se ponen más de un refugio. Esta parada, por ejemplo, solamente lleva uno, que es la parada que está piloto, pero así van a quedar todas las paradas que están en Lambaré con Topá. Excelente. Todas tienen barrera de protección para disminuir accidentes, se están haciendo algunos mejoramientos de vereda. O sea, esto es realmente impresionante, es una experiencia de espera totalmente diferente. Lo que buscamos es... O sea, vos te sentís 100% protegido acá. Claro, protegido, con servicios... Informado. Informado. O sea, vos podés estar en la parada esperando, y si tu bus va a venir media hora, ¿qué hacemos? Ok, capaz que me da tiempo para cruzar a la cooperativa enfrente, y puedo pagar un servicio. De repente... Estamos cerca de la cooperativa, de la municipalidad también. De la municipalidad, ¿verdad? Decime una cosa, Juan. Esto, obviamente, mira, o sea, veo yo acá la estructura que tenés, más toda la parte tecnológica, y esto tiene un costo importante, ¿verdad? ¿Cómo es el modelo de negocio Topá? Ok, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros no le cobramos al empresario de transporte, creo que ya la gente lo sabe. ¿Al usuario tampoco? Al usuario tampoco, al municipio tampoco. ¿Al municipio tampoco? Tampoco se le cobra nada. ¿Y cómo sobrevive entonces? Y bueno, el modelo de negocio es un poco que podamos vender publicidad para sostener los costos, no solamente... ¿Serían las pantallas? Claro, en las pantallas o en la parte trasera de los refugios. Ah, ok, claro que veo también ahí. Incluso esquematizamos un sistema en donde transformamos la vía pública, no solamente al alcance de las grandes marcas, como siempre vimos. Hoy en día, con el esquema publicitario que lanzó Topá, puede anunciar un pequeño comercio. Como por ejemplo, podés contarnos... O sea, vos podés por 420 mil guaraníes, 429 mil, podés estar en una pantalla. Y tener acceso, digamos, no solamente a la gente que está esperando acá, sino que la gente que está en el tránsito. La gente que está transitando, cosas de esas. Eso sería un costo mensual para... Es un costo mensual por parada, ¿verdad? Claro, un costo súper accesible. Hay un esquema también que se vende por minutos, que es un poco más complejo, así como para explicarlo así, sin un papel o sin una ayuda. Claro, claro. Pero la idea justamente es tratar de generar la mayor cantidad de servicios y ayudar a cambiar un poco la experiencia del usuario, sin implicar costos o sin quitarle la plata al tapado de un bache. O sea, que el municipio tenga su dinero y que con eso pueda hacer otras mejoras y nosotros ayudar al municipio a empezar a cambiar un poco la ciudad. Excelente. Adicionalmente, nosotros le pagamos al municipio un 10% de todo lo que se genera en las pantallas o en las paradas. O sea, vos invertís en esto. Invertimos. Invertís en toda la tecnología y adicionalmente le pagas un 10% de toda la publicidad. Un 10% de todo lo que se vende. Vos sos el cliente ideal para cualquier municipalidad. Y sí, esa es la idea. Así nos dicen de qué vivimos, ¿verdad? Claro. Pero lo que buscamos con eso es un poco también que, o sea, parte de los beneficios que le damos, la información, nosotros al municipio le damos el promedio de sus avenidas, lo ayudamos a que tengan estudios en tiempo real, le mostramos cuántos autos pasan por Cacique, por 1º de Marzo, cada tótem está contando la cantidad de vehículos que pasan. O sea, toda la información que está acá va a un datacenter donde usted gestiona la información. Procesamos y se la brindamos al municipio para que ellos puedan empezar a generar algunos cambios. Excelente. Hay muchos usuarios que nosotros hemos ido construyendo tanto la plataforma de hoy y la plataforma de rastreo para los colectivos se volvió una plataforma especializada en transporte público. ¿Cómo la construimos? La construimos con colaboración de cada uno de los empresarios de transporte que nos ha ido diciendo, bueno, yo quiero que le agregues esto, yo quiero que tenga un botón acá, yo quiero que me muestre el dato tal o cual forma. Y asimismo la construimos también en el tema de las paradas. O sea, cuando empezamos nosotros, cuando lanzamos el tema de las paradas en el año 2015 con el municipio de Asunción, una de las cosas que se marcó justamente es, se hizo una encuesta, nosotros realizamos una encuesta en el Facebook en cuanto a aprobación de diseño, qué servicios les gustaría que tuvieran. O sea, la gente participó también. O sea, definir la altura en la que están estos botones es un trabajo que hicimos con Discapacidad al Frente, que es con un conglomerado de organizaciones que están Teletón, Global Infancia, DENIDE, Solidaridad, salen de acá porque trabajamos en unas campañas de movilidad en conjunto con ellos, ¿verdad? Ellos nos determinaron, bueno, Global Infancia nos dijo, no, el botón no puede estar más alto porque los niños tienen derecho a poder apretar o pedir emergencia. El Totem tenemos que dejar tanto espacio de accesibilidad para silla de rueda en el ancho. O sea, todas esas cosas fueron evaluadas y fueron construidas a partir del consenso, no solamente de todo el equipo que trabajamos en Topa, sino también de la gente que ha opinado, usuarios de transporte público, empresarios de transporte público, organizaciones sociales así de... Porque aparte de todo este trabajo, también cada colectivo que trabaja con ustedes tienen un GPS. Claro, la gente a veces nos pregunta, dice, todavía no está mi línea, por ejemplo, ahí que pasa el 3 de febrero, todavía no está el 3 de febrero. ¿Cómo funciona, Juan? Yo descargo una aplicación, ¿verdad? Sí. Yo aquí tengo ya la aplicación de Topa y la descargué. Entonces, abro la aplicación, y yo me tengo que registrar como usuario, Juan. Lo único que te pide son 3 datos básicos, te pide el rango etario, cuántos años te tenías aproximadamente, el sexo y la ciudad donde vivís. ¿Por qué? Porque esos datos nos ayudan también a saber cuáles son las necesidades de transporte de una ciudad a otra. Ok. O sea, que vos no le pedís ningún otro dato. No, no se le pide. Solamente ahora se va a lanzar para el uso del... Lambaré masculino más de 30 datos en vías gratos. Ya automáticamente... Ahí va a cargar el mapa. Ah, no sé si te pidió permiso para... Sí, me pidió permiso. Sí, sí, exactamente. Pues lo va a cargar en tu... Estoy empezando ya a ver las unidades que están con el GPS. Sí, porque tiene que descargar el mapa y queda tipo cacheado el mapa. Excelente, excelente. Bueno, entonces yo puedo ver ya un colectivo que está viniendo y le podemos hacer ya la parada. Sí, señor. Excelente, buenísimo. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y en el siguiente bloque vamos a subirnos al colectivo y vamos a lanzar un desafío acá, Juan. Porque así como ustedes que son, digamos, nuestros seguidores saben que tenemos lo que es el discurso del elevador, el elevator pitch, hoy vamos a inaugurar una nueva sección que se va a llamar el colectivo pitch. Entonces le vamos a invitar a Juan a que se suba al colectivo y que intente vender su idea de negocio a todos los pasajeros del colectivo. Así que quédense con nosotros, vamos a un breve corte y volvemos enseguida. Bueno, y ahora entonces vamos, estamos viendo ya acá que está llegando, justamente está llegando una línea 9, ¿verdad? Línea 9. Que es la que vemos allá. La que vemos ahí. Si vos tocás ahí, que es la que te mostraba acá hace rato, dos minutos, ¿verdad? Ahí yo toco, hice mi bus, me hice el itinerario, sin aire, sin rampa. El coche número 240. 240, muy bien. Entonces vamos a hacer la parada. ¿Cuántas personas tienen descargadas de la Polonía? Y hoy tenemos un poco más de, entre Android y IOS, un poco más de 100.000 usuarios. Ok. Bueno, entonces, no sé cómo. Acá ya nos subimos. Yo puedo ir viendo, inclusive, yo puedo marcar mi itinerario donde me quiero ir, desde acá. Hay otro de los módulos de la aplicación que tiene la parte de itinerario, ¿verdad? Excelente. Que ahí vos podés marcar, hay una función cómo llegar y hay otra función que te muestra solamente los itinerarios y los buses, ¿verdad? Cómo va a orientar la gente. Excelente. Bueno, entonces ahora estamos subiendo en el colectivo. Vos me dijiste que más de 100.000 usuarios tienen esto. Sí. Y vamos a hacer la prueba de productos animados. Sí. ¿Qué quieres? Vamos a hacer el colectivo Pitch. El colectivo Pitch. Bueno, muy bien. Bueno. ¿No tenés problema? No, no tengo problema, no tengo problema. Bueno, muy buenas tardes. A todos, con el permiso del señor conductor, siempre quise decir esto, ¿sí? Queremos hacer una breve encuesta. No sé si alguno de ustedes conoce las paradas tecnológicas que están acá para subir colectivo. No sé si pueden levantar la mano los que ya conocen las paradas tecnológicas. Para los que no conocen ahora, el señor Juan, que es uno de los creadores de esta aplicación, le va a contar y le va a tratar de venderle su idea para que ustedes descarguen la aplicación. Entonces, si es que les gusta cómo le vendió la idea, vamos a aplaudirle. Si no les gustó, no le aplauden. ¿Está bien? Ok. Vamos a escucharle. Bueno, vamos a empezar por mi opinión que tiene que ser como una presentación. Tiene que ser, tiene que durar un minuto su presentación. Este es el colectivo Pitch. El colectivo Pitch. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, señores pasajeros. Con el permiso del señor conductor y el permiso de ustedes, vengo a comentarles sobre una de las aplicaciones más innovadoras en la cual trabajamos para tratar de resolverles el día a día de cada uno. Bueno, ¿ustedes habitualmente viajan en colectivo? Sí. Todos los días nos movemos para ir al trabajo, para hacer cada una, para ir al hospital, para ir al colegio. Y lo que nosotros buscamos es hacer que ese viaje sea lo más cómodo posible para ustedes. Hoy, cualquiera de ustedes espera en la parada un promedio de 40 minutos capa todos los días al colectivo y perdemos mucho tiempo de nuestras vidas esperando que pase algo, que venga al colectivo y que nos lleve al lugar. Es por eso que creamos la aplicación Topá, que como nos decía el querido compañero de viaje, él ya la tiene. Lo que nosotros buscamos es que ustedes puedan desde sus casas, desde sus lugares de trabajo, sin perder tiempo en las paradas, sin exponerse al sol o a que venga alguien en un motochorro y los asalte. Lo que queremos nosotros es que ustedes dentro de sus hogares con la aplicación puedan ver cuando viene su colectivo. Buscamos otra solución que son las paradas tecnológicas. ¿Para qué? Para que ustedes cuando estén esperando en esos lugares se sientan seguros. ¿Sabían que en las primeras las paradas tecnológicas Lambaré ahora cuentan con cámaras de seguridad y botón de pánico? ¿Eso para qué? Para evitar que los motochorros vengan y nos quiten el celular cuando estamos usando el wifi gratuito que nos dan las paradas. También ahí les vamos a mostrar, o sea, les estamos mostrando hoy en día la información de tránsito. ¿Por qué? Porque la información de tránsito no, la información de arriba de buses porque queremos que ustedes puedan saber si el tiempo de espera lo pueden usar para hacer una gestión entre medio o concentrarse a ver simplemente un videito en Facebook sin que se les pase el colectivo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómpran o compran la idea? ¿Sí? ¿Hay aplausos o no hay aplausos? Muy bien. ¡Gracias! Excelente. ¿Cuál es el plan de expansión que tienen Juan? Bueno, la idea es estamos preparando tecnología y una estructura grande porque es una inversión tremenda, o sea, es una inversión privada, ¿qué tipo de apoyo ustedes aseguraron? Ahora mismo es toda privada, tenemos un préstamo que nos dio el BID el año pasado, el Banco Interamericano, es un préstamo, tenemos que devolverle el dinero, obviamente. ellos quieren haber, o sea, también ellos en el afán de mejorar ciudades, de mejorar la calidad de vida en ciudades, apostaron a darnos un préstamo para ayudarnos a desarrollarnos un poco más rápido, ¿verdad? Y después, bueno, el 80% es toda inversión privada que venimos apostando, o sea, en tratar de construir ciudades mejores desde hace cuatro años. Claro. ¿Qué fue que ha sido lo más difícil desde que este proyecto se inició, ¿cuánto tiempo tienen desde la idea hasta lo que lograron? Llevamos cuatro años, cumplimos ahora, en marzo del 2000, en marzo del 2014 empezamos con una incubadora, otra empresa llamada Grupo PI, una incubadora tipo nuestra que nos ayuda a desarrollar los proyectos, y en septiembre del 2014 formamos una desedad que es facto, la que hoy se encarga de llevar adelante, ¿verdad? Claro. ¿Y qué ha sido lo más difícil en este tiempo? Viviar con los políticos. ¿Con los políticos? ¿Por qué, Juan? Si hay algo que puedas compartir de repente con nosotros. Y bueno, o sea, lastimosamente no todos los políticos a veces tienen la voluntad necesaria, ni siquiera cuando es gratis el beneficio para la ciudadanía. Claro, porque vos no podés colocar ninguna parada sin tener el permiso de la municipalidad. No, lógicamente, nosotros teníamos un permiso que nos habían hecho firmar de la gente de gabinete con nuestra empresa para que empezáramos a implementar el proyecto ya en la época de... Zamaniego. No, Zamaniego se lanza, quedó trancado y en la época de Mario Ferreiro nos convoca y nos hacen firmar un acuerdo con esta empresa para que empecemos a implementar las paradas. Ahí fue que se lanza la que está enfrente del Shopping del Sol. Sí, hay una veta y después se colocaron 10 que hoy en día están técnicamente abandonadas. Las tuvimos mucho tiempo prendidas, están prendidas todavía algunas, pero ahora mismo estamos un poco en Lambaré porque realmente la ciudad tiene ganas de seguir con el proyecto. La municipalidad de Lambaré se acercó a usted de abrir las puertas. Totalmente, o sea, ellos tuvieron una relación rápida, no hubo posición política, no hubo pedidos raros, sin embargo en Asunción cuando empezamos a colocarlas en marzo del año 2016, no, 17, nos llamaron y nos pidieron que paráramos todo nuevamente. Obviamente, nosotros para mantener caos a una infraestructura tenemos que estar pagando internet, seguro, luz eléctrica, mantenimiento, servidores, y bueno, se hace costoso si el municipio no te deja, aparte que es gratis, no te deja por lo menos que vos puedas rentabilizarlo. Nosotros por no faltar ninguna norma, lo que hicimos es que nunca vendimos ninguna publicidad ni nada ahí, pero claro, nos vamos a poder aguantar mucho tiempo en Asunción, ahora está agilizando esa Asunción, desde que Lambaré sacó y varios medios lo titularon de como que Lambaré le ganaba Asunción y cosas así, es como que parece que reaccionaron y ahí tomaron una reacción, o sea, hicieron algo distinto y empezaron a gestionar un convenio provisorio por lo menos. Y las dificultades técnicas, Juan, ¿qué puedes compartir? O sea, ¿es fácil encontrar desarrolladores desarrollados por paraguayos? ¿Cómo fue el proceso del técnico? Paraguay tiene muchísimas buenas manos de obra, uno de los jefes, Gustavo Riar, que es accionista de la empresa también, es el jefe de desarrollo, ha formado mucha gente que trabaja en la empresa, hemos ido con... Nos bajamos, perdón. Sí, vamos a... Y enseguida vamos a conocer a Gustavo luego. Sí, vamos a entrevistar. Vamos a ir hablando con Gustavo un rato para que él nos cuente, ¿verdad? A nivel técnico, Paraguay tiene todas las posibilidades, a nivel de capacidad de recursos humanos, tampoco tuvieron ustedes dificultades. No, hemos ido consiguiendo la gente, o sea, nosotros estamos contentos del equipo que tenemos, tenemos un equipazo, yo creo que hoy en día está siendo uno de los emprendimientos tecnológicos más innovadores de Paraguay, o sea, hay muchas aplicaciones buenísimas que se están generando, pero que de repente no tienen mucha complejidad o composición o mezcla con hardware. Claro. nosotros estamos hoy en día, hace un rato estaba uno de los chicos en la parada también ahí, que es un ingeniero electrónico y estamos desarrollando algunas placas. Excelente. O sea, estamos en parte del hardware y el 100% del software. Juan, ahora vamos a entrevistarlo a Gustavo, a tu socio, pero quería, antes de terminar un poco esta parte de la entrevista contigo, pedirte que nos dejes un mensaje para todos nuestros televidentes, todos nuestros seguidores, a que vos puedas hablar un poco con nosotros y contarnos de toda tu experiencia. Obviamente hay un montón de aprendizaje, pero algunos que vos quieras compartir con nosotros un mensaje, una reflexión para dejarnos a todos. Bueno, uno puede ser que emprender y en Paraguay es difícil, pero vale la pena. O sea, nosotros se puede decir que hemos sudado de todos los colores para llegar a seguir, a continuar con el proyecto y seguir desarrollándolo, ¿verdad? Eso para los emprendedores que están mirando, capaz. Y por otro lado, la ciudadanía, que se abra un poco a las nuevas tecnologías, o sea, la tecnología está pensada para brindar soluciones en favor del mejoramiento de la calidad de vida de todos. Y lo que buscamos un poco es también que, o sea, la... O sea, que la ciudadanía se acostumbra a formar parte de las iniciativas que pueden construir o generar cambios positivos. O sea, ¿a cómo me refiero? Formar parte no significa que vaya y que trabaje o que construya un aparado o que la limpie o que tape un bache, pero que de repente pueda transformar esas críticas o esa herramienta tan potente que hoy tenemos que es el Facebook. Transformarlo en canalizar bien las denuncias, en realizar bien los comentarios, tener un punto de vista un poco más crítico de las cosas que se hacen. Nosotros nos pasa que posteamos algo y nos dicen ¿por qué no tapan baches? Y porque nosotros no tapamos baches. O sea, nosotros estamos trabajando en mejorar el sistema de transporte y el municipio es el que se encarga de eso. Si estás viendo que pasa algo positivo, escribí a la página de la municipalidad y decíles, señores, ¿por qué no taparon baches? Total, de acá ellos no gastaron plata para hacer esto. O sea, no solamente eso, sino que en todos los aspectos. Yo me refiero un poco a nuestra experiencia más personal, ¿verdad? Pero creo que eso, no sé si estuvo bueno el mensaje, ¿verdad? Siempre, todo contribuye en realidad, la experiencia de cada uno es súper valiosa. Te agradecemos muchísimo, Juan. Y ahora vamos a ir a conocer un poco la historia de Gustavo, así que quédate con nosotros, vamos a un breve corte y volvemos a seguir aquí en Emprendedores Pro. Bueno, continuamos aquí en Emprendedores Pro y ahora estamos en compañía de Gustavo que es el socio de Juan. ¿Cómo te va, Gustavo? ¿Cómo estás ahí? Gracias por la invitación. Bueno, para ir un poquito charlando, ¿verdad? Sabemos, nos contó Juan que vos sos el cerebro, digamos, ¿verdad? Él es la boca porque él es el comercial, pero vos sos el cerebro de la empresa. Contanos un poco cuál es tu función dentro de Topaz. Bueno, en Topaz yo me encargo de la parte de lo que es todo el desarrollo, soy prácticamente el jefe de desarrollo de lo que es Topaz. La verdad que el cerebro, no soy el único cerebro porque somos un equipo que estamos entre 10 personas. Son 10 desarrolladores. Entre desarrolladores, técnicos electrónicos, mecatrónicos y demás que están todo el día en el día a día lo que es Topaz. Dar buenas soluciones, sacar nuevas implementaciones. Gustavo, mucha gente y principalmente los emprendedores del ámbito tecnológico, muchas veces piensan que emprender una startup, digamos, en el mundo tecnológico se trata sobre desarrollar la aplicación, terminar la aplicación y ya está, ahí termina todo. No, no, ojalá fuera así, ¿verdad? ¿Cuál es la experiencia que puedes compartir con nosotros? Bueno, nosotros empezamos hace cuatro años y la verdad que lanzamos un producto que es el mínimo viable. Tuvimos mucha repercusión en el primer lanzamiento de una repercusión grande de la prensa. Que la verdad que no estamos preparados para eso y la primera semana los servidores cayeron por la cantidad de descarga, la cantidad de gente que empezó a llamar, yo también quiero que bueno tal producto. eso es lo que fue bastante motivador profesionalmente que siempre fue un desafío para ir mejorando, agregar nuevas cuestiones y agregar nuevas funcionalidades. Siempre tratamos de hacer cosas buenas. Lo que empezó Topa era una plataforma de localización de buses, hoy en día estamos hablando de una plataforma para Smart City. Estamos conectando todo, una Smart City es una ciudad conectada y que tiene que ser preparada para gente con discapacidad, tiene que prever la contaminación, o sea, tiene que estar medioambientalmente preparada y tiene que estar conectada en todas las funciones de una ciudad. Entonces Topa lo que estás tratando es llegar a ese punto, tratar de conectar todo lo que es medir polución medioambiental, que sea lo más inclusive posible para la gente y ese es el trabajo que estamos haciendo. Estamos trabajando con Big Data, lo que estamos haciendo con estos análisis de datos es viendo la vida que tiene la ciudad, o sea, cómo se mueve la gente, de dónde a dónde tienen que salir, por qué no es bueno el transporte público, todo eso estamos haciendo. Hace poco nos reunimos con Julián Sastre que es una aminencia en movilidad y nos decía es impresionante lo que están haciendo acá, esto no es para esto, o sea, esto son cosas que están en Alemania, no en Paraguay. Y esas son cosas que nos motivan y nos sorprenden bastante porque la verdad que el avance que estamos haciendo tecnologicamente es bastante grande. Y nosotros, bueno, recién tuvimos una experiencia con Juan con los mismos usuarios, ¿verdad? Pero desde el punto de vista técnico, ¿cuál es el resultado de la experiencia que tienen con el usuario paraguayo? ¿Está usando, entiende, lo aplica? Sí, tenemos un cambio generacional, la gente joven la usa y la aplica, tenemos la gente que son de, ponerle, 29 años para arriba, que todavía es algo que se tienen que acostumbrar, no usan, no están muy acostumbrados, pero la gente de Millennium y demás están súper acostumbrados, la gente todos los días recibimos reclamos por qué no se suban más, por qué tal cosa, por qué no se agregan, o sea, los mismos usuarios nos dan consejos de features que podemos ir agregando, o sea, tenemos mucho feedback de los usuarios. Y a nivel de conectividad, de infraestructura, porque es algo también que uno diría que Paraguay de repente tiene problemas de infraestructura, ¿vos te encontraste con alguna limitación también en ese sentido o no? En el principio, sí, en el principio tuvimos mucho problema de conseguir servidores acá y demás, porque teníamos que contratar servidores afuera, gracias a Dios hoy conseguimos una alianza con la gente de la Cenatix y somos la primera empresa privada que nos están apoyando y nos están dando hosting con servidores y demás y es un apoyo para nosotros bastante grande porque todavía, como te habrá contado Juan, todavía no estamos, estamos recién en la etapa de empezar a comercializar esto, entonces es un alivio más que dio para la empresa. ¿Cómo lograr a nivel de desarrollo aguantar, ¿verdad? Tanto tiempo de desarrollo antes de salir realmente a comercializar, ¿verdad? Porque hoy en día por lo que nos contaba Juan, usted recién ahora está logrando expandirse aquí en la municipalidad y a vos te toca tratar de controlar que ese producto se mantenga vigente. es bastante difícil, pero lo estamos llevando adelante. Nosotros, gracias a Dios, tenemos inversionistas que apostaron en este producto. ¿Son inversionistas privados? Inversionistas privados que apostaron en el producto y con eso pudimos soportar lo que fueron los cuatro o cinco años que tomamos. Y ahí hay un ámbito interesante que me gustaría pedirte que compartas un poco tu experiencia en relación a lo que es captación de inversión. Es fácil, es difícil hoy en día en Paraguay captar inversionistas, ¿esos inversionistas entienden el modelo de negocio de una empresa tecnológica? ¿Cuál es la experiencia? La verdad que es muy difícil con inversionistas, acá no hay inversionistas. No existe. No hay inversionistas, las personas que están acá son empresarios que lo único que ven es cuál va a ser su rentabilidad a fin de año. Pero eso es lo que hace un inversionista también, Gustavo. Dentro de todo, no. Sabe que hay riesgos, sabe que hay riesgos, que es lo más importante. En una startup siempre hay riesgos. El empresario paraguayo no quiere ver riesgos. No va a apostar en un negocio que va a tener riesgos, que hay muchas posibilidades de riesgos, no te va a apostar. Eso es lo que te está faltando. Entiendo. ¿Y los inversionistas que invirtieron con ustedes son extranjeros o son nacionales? No, son paraguayos, pero sí fue un proceso para conseguir esos tipos de inversionistas, fue un proceso bastante largo. En Paraguay es difícil, digamos, entonces conseguir ese perfil de inversionista. Es de riesgo. Es difícil conseguir ese tipo de inversiones. Hablando un poquito más de la etapa previa, desde la idea hasta el desarrollo, ¿cuántos tiempos les llevó desarrollar todo lo que es el sistema integral, Gustavo? Bueno, lo que llevó el sistema integral son lo que actualmente estamos, que son hace cuatro años. O sea, hasta hoy, recién ahora, es como que está listo el sistema. Es que nosotros no. El sistema sigue evolucionando todos los días. Nosotros seguimos agregando nuevas funcionalidades, nuevas features. ahora tenemos contadores de auto, contadores de densidad poblacional, estamos agregando sensores. O sea, siempre hay algo que se puede mejorar, que se puede agregar, que siempre tenemos desarrollo para esto. ¿Y qué fue lo más difícil en todo ese tiempo? Lo más difícil fue sobrevivir a estos cuatro años con poco ingreso. Claro. ¿Cómo haces un emprendedor en este caso? ¿Cómo haces vos? Porque vos tenés mínimo ingreso, pero todo tiene que ser reinvertido y vos tenés que sobrevivir también de alguna manera. Y ahí en esos casos hay veces que tratamos de hacer otras cosas en paralelo, ¿verdad? No es lo ideal, pero para poder sobrevivir en estos casos, sí. Porque depende 100% también del apoyo del gobierno, no es solamente del sector privado ni del consumidor final. También. Estamos hablando de un modelo de negocio si es que ahora van teniendo toda la película completa que tiene muchos actores, muchos stakeholders, entonces tenés que lidiar con cada uno, una estrategia diferente. Exactamente. Cada uno un plan diferente. Tenemos los usuarios de transporte público, tenemos los empresarios de transporte público, tenemos los entes de gobierno, o sea, tenemos esos tres ejes y creo que nos tocó los dos más difíciles, que son los empresarios de transporte público y el ente de gobierno. Sí, eso nos contaba Juan realmente que fue lo más difícil. Nos tocó bailar con los dos más difíciles. Y volviendo un poco a esa experiencia que me contaste comparativamente a nivel internacional, este tipo de soluciones en comparación a lo que ustedes tienen, digamos, ¿estamos a un nivel internacional o todavía estamos lejos? No, estamos a nivel internacional. Nosotros empezamos en Perú, Arequipa, ya a desembarcar. Estamos recibiendo llamadas de Argentina, Uruguay, Brasil, Panamá, México, o sea, Bolivia, o sea, te puedo seguir citando países. No lo podemos todavía llegar a ese nivel de poderse enmarcar en todo eso por la estructura que nosotros tenemos, pero sí somos ya una empresa bastante competitiva. Excelente. Me imagino que el mayor desafío ahí es ponerse. También, claro, claro. Y cuando uno capta inversionistas, Gustavo, también entiendo que uno tiene que ceder, ¿verdad? Algo a cambio. Sí. O se dé acciones, o se dé un pagaré, un compromiso a futuro, ¿verdad? Sí, 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 sí. Nos contó, Juan, que ustedes recibieron un apoyo del BIT también, ¿verdad? También recibieron un apoyo del BIT. En el 2015 participamos en el Demand Solution en Washington, donde nos llamaban como, fuimos seleccionados como una de las 15 startups más disruptivas de Latinoamérica y el Caribe, ¿verdad? Entonces, hicimos una presentación en Washington y nos llamaban a los seis meses interesados en el producto y en lo que estábamos ofreciendo. Y también el BIT fue un buen motor para lo que estamos haciendo. ¿Y eso te ayuda después a conseguir inversionistas privados? Sí, es un sello bastante interesante para poder conseguir otro tipo de inversionistas y tener otra visión afuera. Y ese perfil de inversionistas, cuando hablamos de lo que te piden a cambio, me imagino son acciones, ¿verdad? Sí. Principalmente. ¿Ustedes analizaron o tienen alguna experiencia que compartir con nosotros sobre el porcentaje de acciones que un emprendedor debería o puede ceder de su empresa? Lo que se trata siempre de hacer es no ceder la mayoría del porcentaje de las acciones para no perder el control ni lo que son los fundadores tienen la visión de lo que es la startup que desean. Entonces, lo ideal sería no ceder la mayoría del porcentaje para no perder el control ni la visión de lo que es la startup. O sea, hasta un 49% ustedes se sienten cómodos cediendo. Sí. Obviamente depende de cuánto el mundo, por supuesto. Bueno, Gustavo, ¿cuáles fueron los o cuáles son los principales desafíos a futuro desde tu perspectiva técnica? La perspectiva técnica sería mejorar lo que sería toda la estructura, ¿verdad? Porque ahora, como te digo, tenemos la estructura de la Senatic, pero tenemos una limitante también. Entonces, lo que técnicamente necesitamos es mejorar toda esa estructura y poder ya tener una visión más para afuera también, ir mejorando en eso. ¿Hay mucha diferencia entre el ciudadano o el pasajero de afuera? ¿El producto debe cambiar mucho o es muy similar? la problemática dentro de todo lo que nosotros visitamos, Bolivia, Perú, dentro de todo nuestro sistema de transporte otra vez es tan mejor que esos países, ¿verdad? Hay un poco más de control, otros tipos de buses en Bolivia. Estamos mejor impresionante eso, ¿verdad? En Bolivia y Perú es un caos. Yo tengo un camioncito, pago mi itinerario y subo la gente como yo quiero. Esos tipos de casos hay en Bolivia y en Perú, ¿verdad? Que nosotros no encontramos. Entonces, es una problemática a nivel Latinoamérica y Caribe Central. Gustavo, si tenés que nombrarme tres aspectos del ecosistema emprendedor que deben mejorar para facilitar a emprendedores como ustedes, a que esos proyectos se desarrollen, ¿cuáles serían si teníamos que dar un mensaje al próximo gobierno que está entrando o a las autoridades que están, digamos, ¿qué situaciones se deben mejorar? Bueno, a nivel gobierno debería mejorar el tema del apoyo de las startups y porque las startups son muy dinámicas y se tienen que adaptar. mucha gente de repente no sabe lo que es una startup. Sí. ¿Qué es una startup? Bueno, es un emprendimiento. La startup es un emprendimiento una empresa que se genera con pocos recursos con una cantidad limitada de recursos. Las startups lo que tratas de obtener es la optimización de esos recursos para poder sobre existir. Ok. Entonces, falta mucho apoyo todavía de parte del gobierno. Falta... ¿Qué tipo de apoyo, por ejemplo, crees que... Apoyo económico, faltan tipos de impulso para las startups. Hay muchas soluciones que pueden surgir de startups, que pueden solucionar muchos problemas del Estado y que pueden surgir de startups. Sabemos bien la limitancia que tiene, los límites que tiene el gobierno. Entonces, ¿por qué no apostar a startups para poder cumplir o poder suplir todas esas fallas que está teniendo el gobierno? Ok. apoyo de gobierno para establecer más apoyo para las startups. Sí. ¿Hay algún otro aspecto? Lo segundo sería cambiar el chip del inversionista para guayo. Yo creo... Después podemos hablar de eso. Yo creo que hay que hacer un... alguna charla o algo para invitar a los empresarios y que entiendan lo que es una startup y entiendan cómo invertir en una startup. Yo creo que hace falta eso para los empresarios. Mira, te doy la oportunidad. Tenemos acá algunos de nuestros televidentes que son empresarios. Uy, tenés un minuto para venderles a ellos, ¿verdad? ¿Cuál debería ser la mentalidad de un empresario, de un inversionista de startups? ¿Por qué debe cambiar y cómo debe ser su forma de pensar? ¿Vamos, Gustavo? Bueno, la forma... Perdón, hace rato con Juan hicimos el colectivo Pitch, ¿verdad? Este sería la vereda Pitch. Bueno, lo que buscamos en realidad un inversionista de startups es gente que invierta en riesgo. O sea, que no nos esté pensando en cuánto va a ser mi ganancia en un año, cuánto va a ser mi ganancia en dos años, cómo recuperar. Ese chip lo que hay que cambiar del inversionista paraguayo. Y tienen que apostar en startup paraguaya por la capacidad que hay en los paraguayos, la capacidad de producción que tenemos, la capacidad de creación nueva que tenemos. Entonces, eso es lo que nos está faltando, eso es lo que queremos y eso es lo que estamos buscando en los inversionistas. Excelente. Es muy importante esto que estás diciendo, ¿verdad, Gustavo? Porque, si bien tenemos muchísimo capital acá en nuestro país, ¿verdad? Hay mucho efectivo, hay mucha liquidez, los bancos son generalmente, o sea, los bancos nacionales cuentan con muchas campañas de préstamos, pero lo que hay que entender es realmente el modelo de negocio de una startup, ¿verdad? Entender que los plazos son mucho más largos y más todavía cuando son tecnologías en pleno desarrollo, ¿verdad? O cuando son modelos de negocios que están innovando porque tienen un alto riesgo, ¿verdad? Exactamente. Y entender también lo que se pide acá, porque muchas veces muchos empresarios piden ya mucho control, piden muchas acciones y ellos quieren controlar, pero tienen que entender de que son los emprendedores el alma principal de que ese proyecto pueda seguir creciendo o desarrollándose como sea, ¿verdad? En algún momento en todo este periodo, Gustavo, ¿ustedes tuvieron que pivotar la idea? O sea, pivotar me refiero en el sentido de que tenían una idea de un modelo de negocio y en el proceso se dieron cuenta que el camino no era por acá, era por allá. Sí, nos encontramos con varios pivotes, ¿verdad? Al principio, luego, la plataforma tenía que ser tipo colaborativa, o sea, yo me subía al bus y decían en qué colectivo estaba. Como vimos que la gente en esa época no era muy colaborativa y no quería gastar su paquete de datos, no quería activar su GPS, no quería adquirir sin batería, vimos el modelo de negocio de, bueno, vamos a comprar nosotros GPS y vamos a instalarlo en los buses. Vamos a tener datos más reales, vamos a poder controlar mejor, y fue así que fue creciendo y pivotando varios tipos de modelos de negocio, porque antes era mostrar a Luz varios solamente donde está el bus, después nos volvimos una plataforma para los empresarios de transporte, después nos volvimos una plataforma para los gobiernos y fue pivotando bastante. ¿Cuál debe ser la mentalidad desde el punto de vista del fundador, de esa perspectiva Gustavo? Porque hay muchos emprendedores que a veces se perran con una idea, ¿verdad? ¿Cómo hacer para que vos logres esos cambios sin que te afecte, sin que afecte tu rentabilidad o tu idea? Y los que te van orientando a hacer estos tipos cambios de los usuarios y la propia gente que va usando la plataforma, ese es el mayor feedback que te va a decir si tenés razón o no en lo que estás haciendo. Bueno, llegamos al final del programa del día de hoy Gustavo y acá con esta hermosa vista que tenemos tanto de la ciudad de Asunción como de Lambaré porque estamos en el medio prácticamente me gustaría pedirte que puedas dejarnos un poquito un mensaje para esos emprendedores que quizás están en una situación similar a la tuya o que de repente están con alguna idea y no saben cómo dar el primer paso ¿qué podés compartir con nosotros de tu experiencia? Bueno, a los emprendedores antes que nada que sigan en lo que están haciendo que crean en su producto que siempre tengan una visión más de lo que es de lo que quieren llegar a ser y tengan una visión más para afuera que no se centren en una startup solamente en un emprendimiento que sea solamente para Paraguay o sea piensen para afuera para afuera hay muchísimas oportunidades y ese es el pensamiento que les digo Excelente Bueno, el día de hoy tuvimos realmente una historia fantástica nos movimos muchísimo tuvimos desafíos y aprendizajes pero si hay algo que tenemos que concluir un poquito de la experiencia del día de hoy y los emprendedores que tuvimos la oportunidad con los que tuvimos la oportunidad de compartir el primero que son emprendedores comprometidos con su ciudad es el primer caso que contamos dentro de toda nuestra serie de programas de emprendedores que están buscando cambiar una ciudad mejorar una ciudad mejorar específicamente la movilidad y el transporte en una ciudad es un modelo de negocio que depende muchísimo del gobierno y hablamos ya de eso de las dificultades que hay es un modelo que depende muchísimo de la tecnología que ellos lograron desarrollarlo son casos de emprendedores paraguayos con tecnología 100% desarrollada acá con un modelo de negocio que incorpora no solamente la parte de desarrollo sino que también la parte física la parte de infraestructura y están buscando ellos salir adelante tuvimos una experiencia en donde estos emprendedores fueron afuera participaron de competencias internacionales los que les ayuda a foguearse consiguieron financiamiento no conseguían financiamiento local fueron organismos internacionales tuvieron un apoyo del BID para poder desarrollar este proyecto y hace cuatro años que la vienen remando que siguen creyendo en sus sueños que siguen creyendo en nuestro país en nuestra ciudad porque en cualquier momento también ellos podían tomarse todo e ir a desarrollarlo en cualquier otro país pero ellos siguen apostando en nuestro país y de eso se trata de emprendedores de contarte historias de emprendedores paraguayos que como vos eligen un camino eligen un estilo de vida y ese estilo de vida ese camino es lo que define el día a día de estas personas son soñadores que creen en su país y que creen que emprender es la forma en que nuestro país va a desarrollar toda su economía y en que va a generar mano de obra así que invitamos a todos esos empresarios que son empresarios tradicionales inversionistas con una mentalidad tradicional a que abran su cabeza entiendan la importancia de invertir en emprendimientos de este tipo que entiendan los riesgos que conlleva esto que son modelos diferentes con expectativas con tiempos de retorno diferentes pero un retorno mucho mayor obviamente porque a mayor riesgo mayor ganancia entonces es importante que apuesten al talento paraguayo que apuesten a emprendimientos como este y también al gobierno en sí que siga desarrollando todo el ecosistema no solamente el gobierno sino que todos los sectores involucrados que aquí en Paraguay cada vez hay más más organismos más más entes privados que hoy están trabajando en forma conjunta para desarrollar todo nuestro ecosistema mejor dicho finalmente me quedo con tu mensaje Gustavo lo que me llevo de este programa es una invitación a los emprendedores a que piensen en grande que piensen para afuera Paraguay es un mercado muy pequeño el mundo hoy en día es el mercado y desde acá podemos brindar soluciones tecnológicas de servicios de todo tipo de productos de Paraguay para el mundo muchas gracias por acompañarnos a un capítulo más de Emprendedores Pro te espero la semana que viene con una nueva historia con un nuevo sueño y con más emprendedores este programa fue presentado por Tigo el centro sos vos